esta semana mi reto en vive digital es conocer mucho más de los ebooks y qué mejor lugar que la feria del libro aquí en el primer pabellón dedicado a los ebooks alejandría digital vamos a conocerlos este estudio y sasa en la feria del libro 2015 y tengo una misión del mintic y es averiguar qué piensan las personas que es un ebook vamos a buscarlos y estamos con rinrin renacuajo que nos va a explicar qué es un ebook un ebook no son esos libros que están en línea y desde el otro lado del espejo alicia nos responde qué es un ebook un ebook es un libro electrónico que podemos tener fácil acceso en internet bueno básicamente un ebook es un libro en una edición digital que es un alejandría digital es un gran proyecto que está pasando aquí en la feria de libros el proyecto alejandría digital consiste en un pabellón organizado en torno a tres ejes fundamentales lectura educación y creación de contenidos digitales y aquí pues esto se va a volver es una fiesta de lectura digital a final de cuentas de lo que se trata es que acá podamos de alguna forma u otra divulgar los mensajes de cómo publicar un libro digital cómo editarlo el pabellón de alejandría digital pretende reforzar la lectura a través de los usos el uso de los medios digitales no sólo la lectura sino todo lo que va alrededor de eso el aprendizaje la enseñanza remota el uso de diferentes herramientas que permitan que de una vez por todas se cierre esa brecha de acceso al conocimiento y esa combinación de los dos seguramente será muy exitosa en el propósito que tenemos de incentivar la lectura bueno y aquí en alejandría digital también tenía que estar las personas de apps.com y acabo de conocer a laura camargo que me encanta porque tiene la visión de cambiar el mundo impacte tiene un departamento que investiga eso quiere decir que miramos alrededor de mil entidades oferentes entre estas mil entidades oferentes sacamos las convocatorias las traducimos las clasificamos y las ponemos en un solo lugar impacte.com impacte ha crecido un montón gracias a apps.com somos parte del programa de consolidación y aceleración del ministerio que nos ha dado cursos nos ha enseñado de marketing digital nos ha enseñado y ha dado una cantidad de herramientas y hoy nos invitaron a este pabellón que si fuera nosotros solos no hubiéramos podido estar acá apps.com nos ha venido ayudando en todo el tema escalabilidad nosotros iniciamos aquí en colombia y actualmente vendemos en toda parte de latinoamérica estamos en argentina en méxico en chile en venezuela y la idea es pues expandir esto a todo el público hispanohablante estas son las grandes iniciativas que hacen que el conocimiento esté allá afuera en la era de la información la ignorancia es una decisión